Si, lo que tu digas Meni upacolos Te puedo perder? Asi como No No, pero te, mira puedo hacer esto A ver, que? Ladrarte Y con esa, con esa boquita Me saludas de monos Que insulto tan, tan grande Si mira tambien, tambien te puedo decir esto No, no, alto ahí No, la punada del siglo